El año de liderazgo, la moral combativa y la contundencia operacional es el lema para este año 2022, máxima que tiene como propósito mantener el rumbo de nuestras acciones bajo altos estándares de calidad, orientadas a su vez por nuestros principios y valores con el firme propósito de fortalecer nuestra cultura institucional. Conforme a este concepto, me dirijo a ustedes, mis queridos soldados, para exaltar su magna labor y agradecer su tenacidad y entrega en estos tiempos de incertidumbre y mayor exigencia. Hoy no solo tenemos el compromiso de continuar aunando esfuerzos para cumplir nuestra misión constitucional, sino también es el momento de propender por los destinos de nuestra nación. En tal virtud, con la disciplina, el honor y el carácter aguerrido que los identifica, los exhorto a dar lo mejor de cada uno de ustedes para el desarrollo de una tarea específica. El cumplimiento detallado del Plan Democracia, el cual permitirá el despliegue de los dispositivos de seguridad por parte del Ejército Nacional durante las jornadas electorales previstas para este año 2022. Esta es una importante misión por ejecutar, fundamentada en garantizar la seguridad a la población antes, durante y después de los comicios, los cuales se realizarán el primer semestre de este año 2022. Gracias a nuestros esfuerzos, los colombianos podrán salir a las urnas y ejercer su derecho al voto, porque estaremos salvaguardando la integridad de todos ellos. Por ello, la Fuerza Pública es la principal defensora de la democracia. Nuestro trabajo es velar porque exista seguridad, tranquilidad y convivencia para poder contribuir con el mantenimiento de las condiciones necesarias del ejercicio de los derechos y libertades públicas. Finalmente, les recuerdo que esta será la oportunidad para reiterarle a Colombia que somos garantes de la democracia. Debemos demostrar que estamos altamente capacitados respecto a nuestras responsabilidades ante una contienda electoral de tal magnitud. Permitamos que la legitimidad y transparencia sean nuestra carta de presentación, sin olvidar que la ética debe ser nuestra única regla para tomar decisiones y la guía de nuestro accionar durante este plan democracia. Patria, honor, lealtad. Patria, honor, lealtad.